Bueno, el día de hoy vamos a explicar de manera simplificada el trazo de la fadera. Como ven, nosotros tenemos un papel acá y lo tenemos todo, igual que como viene en la tela. Entonces lo vamos a ubicar exactamente así. Luego vamos a trazar en las partes superiores una línea que es la línea de cintura. A partir de un centímetro de la orilla del papel se traza la línea. Luego comenzamos a trazar todas las líneas correspondientes, como lo voy a dejar. Y ya lo tenemos aquí, el patrón básico de la fadera. Entonces como ven, nosotros tenemos las medidas aquí. Estas son las medidas que nosotros tenemos para trazar la fadera. Entonces lo que vamos a hacer es trazar la primera línea, como les dije, podemos imaginar que es un centímetro abajo de la orilla del papel para la tela. Luego trazamos 20 centímetros abajo y la cadera grande. Para la cadera chica, entonces trazamos 10 centímetros abajo. Estas son las líneas que nosotros tenemos que trazar. La línea de cadera grande, línea de cadera chica, línea de cadera grande, la línea del ruedo y la línea de la orilla del ruedo. Entonces esas son las medidas que nosotros vamos a hacer. Entonces, con respecto a la primera medida, que es la cintura, lo que vamos a hacer es, en cada una, es dividirla entre cuatro. Porque la fadera se traza en cuatro partes. Entonces, en cada una de las medidas las vamos a dividir en cuatro partes. La única que no es la línea del arco y le damos el arco total, más cuatro centímetros para abajo. También trazamos una línea que es de la orilla del papel, cinco centímetros hacia adentro. Que esta es la línea para el zíper y el abierto de la fadera. Luego, en la línea de cintura, nosotros pasamos la línea dividiendo en la cuarta parte. Entonces, tenemos 82 de cintura. Entonces, la dividimos entre cuatro y da a 20.5. Y esa es la medida que nosotros vamos a hacer en la cintura. Luego de dar la medida en la cintura, vamos a darle dos centímetros más para las pinzas. Ahí depende la profundidad de la pinza que nosotros queramos. Si somos de cadera muy de angostia, entonces le damos dos centímetros, que es suficiente. Y si somos de cadera más anchita, entonces le damos tres a cuatro centímetros. Luego tenemos en la línea de cadera chica, le damos la cuarta parte. En este caso tenemos 96. Entonces la dimos entre cuatro y nos da a 24. Y esa sí es completa. Y la damos aquí. Luego tenemos la línea de cadera grande. Que también en la cuarta parte. En este caso tenemos 25 la cuarta parte. Y luego en la cadera, en la línea de ruedo. Esto es proporcional. Esta es a la altura de nuestro, de nuestro pie en las rodillas. Entonces en este caso le dimos 80. Para la cuarta parte, 20 centímetros. Ese lo podemos poner aquí, 80 centímetros para la línea de ruedo. Entonces básicamente es eso, más los tres centímetros de costura que se le dan para que le quede de margen. Entonces la misma tenemos en la parte delantera. Exactamente son las mismas medidas, menos los centímetros, los cinco centímetros que son del cíferro. En este caso, en esta parte, la tela va a cerrar. Y la parte que nos queda al frente, de verdad, que casi siempre le damos cerrada. O al contrario, a veces el cíferro lo damos adelante. Pero en este caso, que es la falda clásica, es la básica. Entonces está cerrada. Y así trazamos también la pinza. En algunas ocasiones también se omite la pinza. Pero en esta ocasión la dejamos. De verdad. Entonces, esta es la que tenemos, la falda básica. Este es el trazo básico que tenemos. Ahí les voy a dejar lo que están las fotos del trazo de los patrones. Luego, para hacer alguna variación, en este caso, si tienes una variación de una falda exactamente casi igual, lo único que variamos es el ruedo. Entonces, lo que hacemos es que a la línea de cadera, la vamos bajando, y en una cadera chica, eso empezamos a hacer el declive de la línea de ruedo. A esta hechura se le llama, esta es una falda, hechura, línea A. Porque es donde se va abriendo. Entonces, esa es la variación, y esa es la que vamos a cortar en esta ocasión. Entonces, luego que nosotros hacemos aquí, simplemente hacemos lo mismo con la tela. Entonces, por acá tengo una. Y ya la tengo cortada. Y se ven en los primeros anteriores, ya cortamos esta. Entonces, esta es la que tenemos, como les dije, la tela se coloca exactamente igual. a la que tenemos acá. Más las dos partes, y más la parte que está cerrada. Entonces, nosotros la cortamos exactamente igual. a la que tenemos acá. Y la marcamos, se va a marcar la que son las pinzas. Que tenemos aquí marcadas las pinzas. Le dejamos la pinza adelante también. Y esta es la que vamos a armar. Como ven, es muy sencillo, y es práctico. Entonces, ahora sí, nos vamos a armar la falda. Y esta es la frutina, la que nosotros cortamos. Con la medida de la falda, que tenemos medidas de 82 centímetros, más los 10 centímetros, que son para el traslato del botón y el hojado. Eso es así. La falda, luego le cortamos las bolsas. Si ustedes quieren agregar las bolsas, le pueden agregar bolsas a los lados, que son bolsas metidas. Si no, la pueden dejar así, porque también queda muy bien. Ahora sí, la vamos a armar. Ver, aquí ya está la falda armada, la que cortamos, que es línea A. Está completa. y ahí podemos observar que está más ancha en la parte de abajo. Y voy al declive. Y ahí estamos. Listo. Bueno, mucho gusto en haber compartido esto con ustedes. Espero que les guste y que siempre puedan practicarlo para poder aprenderlo y poder hacer muchas prendas para ustedes mismos o para otras personas. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero las veamos en la próxima y esperemos traer más videos de estos y de muchos. Chao. Chao. Chao.